¿Qué tal? Un saludo. Hoy quiero mostrarles cómo a medida del tiempo hemos actualizado esta configuración. Ya tenemos alrededor de 700 clientes activos y les quiero mostrarles aquí cómo está todo el diseño y qué pasa con todo este equipo. Bueno, tenemos aquí nuestro proveedor que nos entrega un Gigabit dedicado, el cual lo pasamos a nuestro administrador que es un CCR1016. Como pueden ver aquí, el consumo está alrededor de 800 megas, más o menos, en este momento. Y pues aquí tenemos todas nuestras zonas ya divididas. En algunas zonas llegamos por fibra a través de transcibers, convertidores de medio. Hay unos de capacidad giga, solo tenemos uno que no porque hay una zona como con 40 usuarios nomás. Entonces en este caso no usamos unos giga. Entremos en nuestra bolete, por la cual en el momento están pasando alrededor de unos 200 usuarios. Vamos a ver allí. Y aquí es donde hacemos la distribución de todos los hilos de fibra. Y aquí pueden ver cómo están todos los equipos. Y por aquí un poco la área local de nuestra red local. También es el equipo que nos da el wifi. Y es lo que tenemos en el momento. Como les digo, aquí estamos administrando alrededor de 700 clientes. Y voy a mostrarles qué tal se comporta el microTIC en cuanto a procesamiento. y para que ustedes puedan ver más o menos cómo funciona esta red. Ok, todo lo manejamos por PPPoE. Como pueden ver, 635 usuarios activos en el momento. Y en cuanto a procesamiento, se dice que este equipo está alrededor del 50% o un poco menos en cuanto a la CPU. Y en cuanto a consumos, vamos a ver por aquí las interfaces. Como pueden ver, la ETHER1 está traficando cerca de 900 megas. Y las demás interfaces pues como trabajan con los usuarios que están manejando.